hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo antes de empezar a expandirme hablando quiero decirles es un vídeo para todas aquellas personas que están empezando a hacer sus vídeos en youtube y no saben más o menos qué show yo aquí les traigo unos tips súper buenos ya que bueno no soy una gran experta pero yo solita tuve que ir aprendiendo donde les explico y les enseño un poquito de cómo poder hacer su propia portada de sus vídeos como por ejemplo todas estas que le van a les van a salir aquí y les voy a enseñar más o menos qué aplicaciones de dónde y cómo hacerla si ustedes no tenían la mayor materia no se vayan quédense ahí para seguir primeramente yo grabo un vídeo que donde hago poses o caras y de ahí le tomo fotografías a ese vídeo como pueden ver yo ya tengo aquí uno pregrabado que fue el que hice con mis primas y le tomo screenshot a las posiciones que me gusten oa las caras y le vuelvo a tomar una foto y así sucesivamente hasta que acabemos de reproducir ese vídeo al finalizar voy a ir a mi fonoteca y voy a escoger las fotografías que más me hayan encantado y las demás las voy a eliminar como tercer paso voy a ir a mi aplicación favorita que se llama snap zip y voy a elegir una de las que ya me encantaron y lo que vamos a hacer es la edición de saturación ambiente destacadas sombras contraste esto es para que la fotografía mejore aún más y se vea de mucho mejor calidad para poderla presentar en la portada del vídeo y eso mismo hago con las fotografías que haya guardado como pueden ir viendo ahora me voy a ir a la aplicación de pixar y voy a agarrar una fotografía que como pueden ver aquí ya la tenía hecha mi portada pero no importa la vamos a volver a hacer y voy a ponerle todo el mismo color y vamos a agregar otra fotografía encima de lo que ya dibujamos y lo que vamos a hacer es para que no se vea lo que está atrás de mi cuarto vamos a cortar la imagen para que solamente salgan mis primas y yo y se pueda combinar con el color morado del fondo que ya hicimos lo único que vamos a hacer es perfeccionar bien nuestro trazo en todas las orillitas de la de lo que queremos cortar y simplemente así nos va a salir lo que yo le agregué también fue un contorno de color blanco porque se me hace que resalta mucho mejor y para ponerle los stickers me voy a ir stickers precisamente y voy a buscar algo que tenga que ver con maquillaje pero puedo ponerle otras cosas en este caso yo escogí estas banderitas y se las puse en la parte de arriba después me metí a banners para buscar algo algo que sea más llamativo como con flores y lo voy acomodando dependiendo de cómo me guste que se vea ya por último vamos a agregarle el tipo de letra el color y lo que le queremos poner a ese banner y es así como nos queda nuestra foto de portada al finalizar voy a mis fotografías y veo si me gustó el resultado pero este no es el último paso me voy a la aplicación de vídeos de youtube para subir mi foto de portada al vídeo que recientemente subí de casualidad no han visto corran a verlo les voy a dejar el link aquí abajito y así se ve desde mi canal de youtube como vieron llegamos al final de este vídeo espero que les haya servido demasiado les haya gustado estas pequeñas ideas y qué aplicaciones utilizo para hacer este tipo de portadas para sus vídeos y se vea más bonito y más estético su canal sin más que decirles recuerden que tengo todas mis redes sociales que se las voy a dejar aquí abajito en la descripción del vídeo y nos estamos viendo para el próximo bye